Hola, y vamos a ver cómo programar activación automática del modo oscuro en Xiaomi Redmi A1. Entramos en la aplicación Ajustes, luego en Pantalla, ahora pulsamos al tema oscuro y pulsamos a la programación. Como podéis ver, existen dos programaciones del tema oscuro. Primera, una hora personalizada, significa que creamos nuestro propio horario. La hora de inicio y la hora de finalización, desafortunadamente no se puede elegir los días, eso significa que la programación funciona cada día. Además, podemos elegir otra programación desde el anochecer hasta el amanecer, significa que todo se establece automáticamente dependiendo de la zona en la que vivimos. Por eso, el teléfono necesita nuestra ubicación, es decir, localización activada. Y en cualquier momento podéis cambiar la programación de una a otra, o también, a pesar de la programación activada, podemos activar o desactivar tema oscuro en cualquier momento cuando lo necesitamos. Y como podéis ver, la programación no desaparece. Pues es todo, muchas gracias por ver este tutorial.